Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a comentar la última noticia que ha sacado I Love Ubuntu, que es Foronix T-Suite 4.8.2 lanzado con mejoras. Foronix T-Suite es una potente utilidad de pruebas avanzadas que ofrece un complejo conjunto de puntos de referencia con el fin de obtener resultados precisos en la prueba de uso fácil informaciones fácilmente elegibles. Esencialmente, a través de Foronix T-Suite, el probador es capaz de destacar a fondo el sistema y sus componentes, CPU, GPU, etc. a través de numerosas pruebas incorporadas. Las pruebas y luego, una vez terminado, expresados a través de imágenes de color, por lo tanto lo que permite al usuario fácilmente comprender y asimilar el rendimiento del sistema. Entre sus características, Foronix T-Suite incluye más de 350 perfiles de prueba, más de 90 conjuntos de pruebas, métodos de pruebas automatizadas con objeto automatizado necesaria para las pruebas, amplia gama de soporte de hardware. Por otra parte, la prueba de la herramienta cuenta con soporte para la detección y la lista de hardware, de uno, de software y el sistema de sensores, demostrando ser muy útil en situaciones como la observación del hardware del sistema y capacidades de software en cuestión de segundos. Recientemente, Foronix T-Suite 482 fue lanzado, una versión para fortalecer aún más sus funciones, figuran como a partir de la 4.8, la versión principal, informes mínimo y máximos resultados, hardware optimizado y apoyo de detección de software, mejoras de coloración de grafos y mejora detallada del sistema relacionados. Esencialmente, un conjunto de optimizaciones pertinentes. La instalación de Foronix T-Suite 482 es tan sencilla como descargar el paquete DEV e instalarlo a través del centro de software de Ubuntu. Pues vamos a descargar el paquete DEV, de DEVIA en Ubuntu, package, nos lo descargamos en descargas y lo ejecutamos. Se me abre la aplicación esta nueva. Voy a intentar instalarlo a través de ella. Y no es que no funcione por no meter la clave de root. Si te fijas, ya sabes a quién habló. Ahora ha funcionado. Nunca la meto. Es que tengo un sistema para no tener que meter la contraseña. Es un pequeño truquito. Vamos a hacer el Foronix T-Suite. A ver en qué consiste. Vamos a lanzarlo. Se abre el terminal. Y dice que si queremos proceder, le decimos que yes. Uso anónimo. Aceptamos todo. Como debe ser. Select Task. Uno. Run a Test. Vamos a ver que nos haga un test. Voy a maximizar el terminal. Para verlo bien en qué consiste. De momento no hace nada, pero vamos. Supongo que en breve actuará. Si no voy a pausar y cuando empiezo lo comento. Nada, pues estoy probando con todas las opciones y esto no funciona. Así que Foronix T-Suite me parece a mí. Que no... Esto no anda. Voy a cerrarlo. Voy a probar abrirlo otra vez. Vamos a darle otra oportunidad. Foronix T-Suite. Ya me ha dado un error. Otro error. Vamos a darle al 3. System Test. Ahora sí está funcionando. Vamos a ver. La opción 3. Que le ponía Suite T3. Está haciendo unos cálculos. Se ha parado. Muy dinámico. No es el programa, desde luego. Me está dando errores todo el rato. Otro error. Pues nada, ya no espero más. Esto no funciona. No funciona. Salir. Foronix T-Suite. A mí por lo menos no me va. Así que no es recomendable. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.